Malas noticias para Jorge Javier Vázquez. El presentador de Mediaset y también actor y productor teatral. Anunciaba hace unas semanas su llegada al Teatro Reina Victoria de Madrid con la obra Desmontando a Seneca, pero la realidad es que esta no ha comenzado con buen pie. Este viernes, el presentador tuvo que cancelar la función de las 20.00 horas cuando pasadas las 20.15 horas. Se comunicó al público que no hay función por una indisposición del propio Jorge Javier Vázquez. Según ha confirmado la razón, fuentes del Teatro Reina Victoria aseguran que en el pase cancelado por Jorge Javier Vázquez. Tan solo la mitad de sus butacas estaban ocupadas, por tanto, la obra estaba lejos de colgar el cartel de no hay billetes. Hay que recordar que semanas atrás, numerosos usuarios de Twitter ya se mozaron de Jorge Javier Vázquez debido a las pocas entradas que su obra estaba consiguiendo vender.